Un cuerpo se debe limpiar tres veces, la primera es con agua simple. Eran era mi hermano, éramos setenta y dos los que lo acompañábamos, setenta y dos frente a un ejército entero, yo no quiero ser Hussein, quiero ser yo misma, ser Sequina, la decisión de ser madre es la decisión de heredar, tú no eres Sequina, eres ante todo tus ancestros. ¡Suscríbete al canal!